A quien está en La Paz y que integra el plantel del Bolívar y que seguramente habrá vivido en primera persona el revuelo que debe haber en Bolivia por estas horas, por la clasificación y por estar entre los 8 mejores de esta Copa Libertadores de América, a Patricio Rodríguez. Patricio, tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Todo muy bien por acá. Bueno, me imagino el revuelo que se habrá armado ahí, los habrán recibido casi que como héroes después de lo de Curitiba. Sí, fue un poco así. Estoy en un club que hace 98 años pertenece al fútbol profesional y bueno, esta creo que es la tercera o cuarta vez que toca cuartos de final de una Copa Libertadores, lo cual para la institución, no solo para la institución, para la institución y para el país en este caso, es algo muy importante. En Argentina que un club, si no llega uno, llega otro, cuartos de final. En Brasil pasa lo mismo. Pero bueno, estamos acá en un país donde estas circunstancias deportivas no abundan. Entonces, sí, es como medio que se generó una revolución en todo el país y están los ojos puestos ahora en Bolívar. En 2014 llegó a la semifinal con San Lorenzo. No pudo revertir allí en La Paz la diferencia que consiguió San Lorenzo en el nuevo gasómetro y no pudo llegar a la final. Pero, ¿aspiran a las semifinales o intuyen que Inter es un rival más fuerte que Atlético? Porque el otro día lo que nosotros notamos, ¿sabes qué, Patricio? Que de local pudieron haber sacado más diferencia que la que sacaron y que en Curitiba, si bien ellos tuvieron algunas muy claras, a ustedes les anularon un gol inexplicablemente. Sí. Bueno, lo primero que me preguntás es medio complicado porque la Copa Libertadores es todo tan igualado que uno a simple vista, y el que no tiene mucha información, lógicamente ve un Bolívar que le hizo tres goles de local a Palmeiras, que para mí va a ser el mejor equipo hoy de la Copa, que le hace tres goles a Paranaense, entonces por decantación se cree como que Inter se lo ve con ojos de unos escalones abajo de estos dos equipos. Pero la realidad es que es todo tan equilibrado, y que todos los equipos no juegan de las mismas características, porque por ejemplo, nosotros jugamos contra dos equipos brasileños muy buenos, súper ofensivos. Yo desconozco un poco la realidad de Inter, pero por ahí nos toca un equipo con otras características que se nos complica mucho más, o quizá que se nos hace mucho más fácil. Entonces realmente todavía no me puse al tanto a poder mirar un poco de qué se trata y a qué juega Inter, y no sé si va a ser más accesible, o creemos que sea más accesible, o no. No lo sé. Pasaba mucho en los 90, seguramente, sobre todo a nivel selección, pero también con los clubes, que ir a La Paz era ir a perder, y a tratar de perder por poco. Después dejó de pasar porque los equipos bolivianos, incluida la selección, dejaron de hacerse fuertes, dejaron de sacar esa diferencia desde lo futbolístico, sin sacarle provecho a la altura. Y este Bolívar, no, este Bolívar... Lo que pasa es que este Bolívar cuando sale también da la cara, porque no es que fueron ustedes a meterse adentro del área y a colgarse del travesaño. Salieron a jugar en Curitiba. Sí, creo que el planteo fue una sorpresa para todos, de hecho para ellos también, porque nosotros estábamos con cuatro jugadores ofensivos en cancha, cuando lo habitual de un equipo boliviano es plantear un 5-4-1 en bloque bajo y esperar a que pase la tormenta de los 90 minutos. Nosotros optamos por otra cosa porque el entrenador cree que tiene los jugadores para optar por otra cosa, y comparto al 100%. Creo que este Bolívar se ha hecho muy fuerte local, donde bien decís, venir acá es, hablando mal y pronto, la muerte. Porque realmente el impacto es muy fuerte, y yo lo entiendo porque he estado en el llano y he ido a jugar a la altura. Realmente el Siles es una cancha muy, muy complicada. La altura no es fácil. En fin, creo que es algo que también, que creo que es lo que tuvo este Bolívar, que hay que saber aprovechar, como vos decís, porque a lo largo de la historia hubo etapas. Y yo creo que hoy estamos en una etapa la cual estamos sabiendo sacarle provecho a la altura, estamos sabiendo ser intensos, ser agresivos, y eso es muy importante. Pero no solo eso de local, sino que este Bolívar, como decís vos, pudo mostrar también otra cara de visitante, de salir a jugar, intentar hacerlo de igual a igual. Y creo que eso a nosotros nos sentó bien, lo estamos repitiendo, y bueno, y viene saliendo bien por el momento. Hemos sido el único equipo en la historia de este país que ha ganado 4-0 en Cerro Porteño, un partido de visitante. Hemos conseguido por primera vez en la historia también de este país una clasificación contra un equipo brasilero, que nunca había pasado. Entonces, nada, son detalles importantes que se fueron dando a lo largo de la Copa que hoy hacen que tengamos una mirada quizá respetable y distinta a lo que se ve de un equipo boliviano fuera del país. Y vos, en lo personal, sobre todo por el conocimiento que tenés del fútbol argentino, y al que le debés seguir prestando atención, ¿te sorprendió que River quedara en el camino? ¿Creías que el rival iba a ser River? Sí, uno cuando ve a River ya en llave, lo ve como un equipo muy fuerte, de hecho, bueno, creo que lo más difícil que ha tenido River fue esa transición de Vallardo para De Michelis, y De Michelis hizo algo increíble, que fue poder mantener toda esa línea que River arrastraba, de ser un equipo contundente, de ser un equipo respetado, de ser un equipo ganador. Creo que De Michelis tenía una tarea muy difícil, y yo creo que la ha cumplido. Después, lógicamente, es fútbol. Y lo más fácil es ser resultadista, y decir, bueno, River quedó afuera, y ahí desatar toda una catástrofe atrás de eso. Pero sí, sin duda que cuando vimos a River, no solamente que lo veíamos como un posible ganador, tanto como a Inter, sino que nos hubiese encantado, y a mí en particular, poder ir y volver a jugar en el Monumental. Hubiese sido algo hermoso para mí, por lo menos, que está toda mi familia, mis amigos. Hubiese sido algo muy lindo de enfrentar a River, lo cual tenía una desventaja para nosotros, que era que River ya había jugado en la altura este campeonato con esos mismos jugadores, y tenía una idea, y creo que es muy importante tener información de qué volver a repetir y qué no. Y bueno, Inter creo que tiene un poquito esa desventaja, y que todavía no le tocó venir acá, y es muy complicado desde la logística, hasta que llegás, hasta que bajás. Nada, son muchos detalles que creo que River hubiese podido pulir, y que Inter no lo va a poder hacer por desconocimiento. Eso no significa que a Inter el plan no le salga mejor o peor que a River. Simplemente digo que River contaba con más información de venir a la altura, y actual información. Entonces, eso creo que le hubiese beneficiado un poco para el planteo del partido a Demichelis a la hora de venir si le tocaba. Yo no voy a decir que estoy sorprendido, porque la verdad que hay un montón de jugadores que se involucran con la historia reciente del club que representan, y que también tienen las herramientas como para poder expresar ese conocimiento. Pero lo noto mucho en vos, acerca de los años, acerca del conocimiento histórico, acerca de lo que han sido otras series, lo que sucede en el fútbol boliviano, las instancias geográficas, lo que le pasó a River en el último tiempo. Te sale así, es vocacional tuyo, involucrarte de esta manera, fue natural, porque primero el nivel de expresión, y segundo, más allá de tu talento futbolístico, y segundo, el nivel de conocimiento. Esto lo fuiste adquiriendo con el tiempo, vino solo, no sé si lo notás vos también. Bueno, primero me acabo de empapar de esa lluvia de elogios, y te lo súper agradezco. Sinceramente, recién, ahí Aston me dijo, del tema de continuar consumiendo el fútbol argentino. Yo nunca fui un gran consumidor de, nunca fui un espectador de fútbol, y tampoco lo consumo en demasía. Veo poco, más que nada, estoy más al tanto de los rivales con los que me toca enfrentarme. La copa la sigo un poco más, pero realmente creo que, si tengo que autodestacarme algo, es que analizo, trato de mirar con ojos analíticos, sin prejuicio, sin mirar, sin ser resultadista, sino simplemente analizo el juego desde el poco conocimiento o mucho, según cómo se ve y quién lo vea, que tengo, y trato de hacer un análisis, sí, de lo que está pasando y lo que yo creo y cómo yo lo veo. Después lo debato con quien creo que me puede, o lo debato con quien tengo más cerca o quien yo creo que me puede dar una mirada distinta, o puedo llegar, o no sé, a un análisis un poco más certero de lo que yo estoy viendo, porque lo que uno ve, creo que se reduce mucho. Por ahí me pongo a hablar con vos de un partido, vemos cosas diferentes, intercambiamos opiniones y hay cosas que a mí me hagan ruido y me queden. Creo que es un poco más por ese lado, no tanto del consumo de ver mucho, sino de ver poco y sí analizar más lo que está pasando. Entonces se me hace mucho más fácil tener una opinión formada de las cosas, porque creo que verlas con ojos de un no prejuicio y si no simplemente de intentar ver lo que está pasando y llegar a una conclusión, creo que te ayuda por lo menos a dar una opinión formada, que es lo que yo creo que tengo en casi todos los aspectos de mi vida. Después pueden estar acertadas o no acertadas, o puedo leerlo bien o puedo leerlo mal, pero sí intento hacerlo por lo menos y yo creo que eso ya es un paso gigante y por ahí por eso vos me destacás la manera en la cual me puedo llegar a expresar. Muy bien, por cierto, y Gastón recién te preguntaba ¿Sabés quién decía eso? Sabela. A Sabela un día, esto lo contamos ya, a Sabela un día le pregunto si le prestaba atención a las críticas, porque era un hombre tan culto y tan instruido que lo más probable es que cuando desde la prensa ya sea periodistas o algún hincha aprovechando un medio de comunicación hiciera alguna crítica si es algo que él observaba para considerarlo y él dijo solamente si veo que está bien informado porque si no está bien informado no me detengo a ver si tiene buena o mala intención. Digamos, por más que el resultado de ese análisis sea un elogio, si no tiene toda la información que debería tener para hacer un análisis no tiene valor el elogio tampoco. No es solamente la crítica negativa, la positiva tampoco. Sí, sí, claro, claro. Y digamos, todo pasa por estar informado. Además, estar informado te da libertad de pensamiento y vos podés decir lo que a vos te surge y no repetir lo que otro esté diciendo. Con lo cual... Sí, comparto. Por eso creo que es primo hermano lo que acabas de decir, Patricio. Sí, sí, comparto. Y después también a la hora de informar hay que ver la fuente también de dónde se consiguió esa información para ver qué validez uno le da, ¿no? Porque si carece de... si desde dónde viene es un lugar precario no creo que a uno le pueda modificar mucho lo que está pensando acerca de la situación. O sea, es muy importante también que uno tenga unas fuentes confiables y que pueda informar desde un lugar creíble. Sea un elogio sea una crítica nada, que sea algo realmente con un sustento, ¿no? Porque si no viste no sé escuchás a la... Hoy todo el mundo tiene la libertad de expresión y por una red social es muy fácil estar... Es más, ya creo que ha pasado un límite como que uno se bloqueó ya de eso porque como que aburres todo el tiempo es mucha información sobre mucho pero con poca base entonces un poco se le... No se le esquiva, yo le esquivo, no es que se le esquiva. Muy bien, perdón Juan Pablo. No, no, perfecto. Yo también Gastón te estaba preguntando por lo que hizo una comparación en algún momento del fútbol boliviano de otro tiempo de lo que intimidaba por más que lo siga haciendo pero la cantidad de goles que se conseguía intimidaba desde el resultado quizás el impacto físico sigue siendo igual más allá de todo lo que se ha intentado evolucionar hasta con distintos parches medicinales para que la historia sea lo menos complicada posible. A nivel federación, a nivel fútbol, nosotros aquí siempre hemos tenido la información de grandes cambios, de cambios dirigenciales, de una selección que atravesó un montón de problemas, de equipos que en los resultados dejamos de... nosotros dejamos de ver que eran competitivos en las instancias internacionales. ¿cómo está hoy la historia? ¿Cómo está hoy en ese sentido? O sea, más allá de que el Bolívar pudo destacarse, ¿cómo ves la liga? ¿Cómo ves todo? Bueno, tengo que ser bastante crítico pero porque lo vivo y esto es lo que yo vivo acá hace tres años. Es de lo único que puedo hablar porque lo de antes no lo sé, no sé cómo fue, como te digo, no me informo mucho de fútbol. Es totalmente precario todo, absolutamente todo. Creo que el fútbol boliviano va a crecer cuando tenga dos aspectos que le empiecen a dar importancia que son sumamente clave y que condicionan en la liga a años luz. Una es el estado de los campos. Yo creo que ni en la cuarta división argentina con todo el respeto y sin conocer deben tener los campos que nosotros tenemos acá en el 80% de la liga y eso ya te condiciona para tener un buen fútbol. Tres cosas, perdón. Una son los campos, hablando de fútbol profesional. La otra, tenemos un gran problema con los arbitrajes, con el preparado del arbitraje, con la interpretación del juego aún es amateur, no está profesionalizado, entonces los árbitros no solamente pueden dedicarse específicamente a eso. No estoy cayendo sobre los árbitros, sobre la preparación sobre ellos y el que viene de jugar en otros lugares o el que le toca jugar una Copa Libertadores, la diferencia es abismal. No es mucho, es abismal. Y lo otro que para mí es clave para que este fútbol pueda crecer y es la clave de cualquier base futbolística del mundo son las inferiores. Es la preparación de un chico, es lo que le enseñás al chico. Acá llegan chicos a jugar en primera edición que todavía no saben usar sacándote de la cancha una cinta en un gimnasio. No saben cómo caminar ahí arriba y ni hablar de lo que es el campo. Los controles, los tiempos, la técnica y hay jugadores que ya de por sí con todo ese faltante que nosotros tenemos yo por lo menos de los ocho años con todo ese faltante. Vos te das cuenta que tienen materia prima, que tienen chicos bolivianos que juegan muy bien al fútbol. Pero claro, no tienen instalaciones, no tienen preparación. Nosotros, gracias al universo, yo estoy en un club donde tiene un dueño como Marcelo Claure que revolucionó absolutamente todo, que nosotros entrenamos en uno de los mejores predios de Sudamérica por lejos como es Ananta en Bolívar que ha hecho que somos parte del grupo City que nosotros nuestra indumentaria nuestra logística todo en Bolívar es maravilloso. Es un club de primera línea pero el que le sigue a Bolívar está 10 escalones abajo. Entonces, nosotros terminamos de jugar una Copa Libertadores con todo lo que eso implica y de repente nos tenemos que ir a jugar a cualquier ciudad de acá, cualquier cancha de acá que vos no podés ni parar la pelota que es tierra con pedazos de césped que no se riega ante los partidos que, o sea, el escenario es totalmente para que el espectáculo sea lo más precario posible y la sociedad tampoco está tan acostumbrada a eso y mantienen es una sociedad relativamente sumisa que que tampoco ves que haya una fuerza a no ser Marcelo Claure sobre la federación que pueda intentar mejorar todos esos aspectos mismo para que para el espectador que es el que labura y paga la entrada el fútbol sea más vistoso el fútbol sea más bonito más jugado con más predisposición vos vas a jugar a cualquier cancha de acá y es pelota larga segunda pelota que a eso vos podés jugar en cualquier cancha linda también porque es parte de una estrategia no estoy diciendo que tirarla larga y jugar a la segunda pelota está mal sino simplemente que se podrían plantear un montón de cosas más y acá es muy monótono vos ves eso nada más solamente Bolívar intenta otra cosa iba a hablar de independiente pero es tan interesante lo que vos estabas contando que un poco voy a unir las preguntas porque este lugar Bolivia es el escenario del fútbol que te devolvió las ganas por lo que leí de volver al fútbol a los 33 años estabas como un poco cansado de lo que era el desarrollo de esta profesión después de haber recorrido tantos lugares y lo uno con independiente a partir de lo que hiciste hace poco tiempo no cobrando una deuda tan importante vos y tu papá y si en ese futuro independiente está en el horizonte tuyo de volver a jugar o también en alguna entrevista rescataba algunas declaraciones tuyas que tu idea era erradicarte en Brasil la tabla de surf otra vida otro escape un poco de esta maraña de temas que te toqué para ir cerrando la nota dale voy a intentar responderte todo junto lo del tema bueno boliviano más o menos porque ya te lo dije yo hoy me encuentro en un club lo cual para lo que es Sudamérica es un club modelo sin ningún lugar a duda un club que no le falta nadie que nos brindan todo absolutamente es un lugar donde estoy totalmente a gusto sí el fútbol en un momento de mi vida lo he dejado totalmente y a los cuatro meses de haberlo dejado me contactó Cristian Díaz para poder venir a jugar a Visterman a quien le agradezco y siempre le voy a agradecer a él a Ramondino bueno es gente que va a quedar en la historia de mi vida para siempre bueno ahí recomencé mi carrera tuve la posibilidad de jugar en Visterman y ser vendido a Bolívar independiente y como Patricio Rodríguez personal es algo que siempre va a estar en mí el inconveniente acá es que yo tengo una familia y yo vivo con mi familia y mi familia es parte de cada decisión de lo que hacemos o dejamos de hacer mi familia no corre atrás de lo que es mi deporte si bien mi sueño te iba a decir si bien hoy en día es mi trabajo y es el ingreso principal de mi familia pero aún así es importante que todos estemos bien la educación de las nenas la seguridad que mi mujer pueda estar de la mejor manera posible y Bolivia es un lugar donde a nosotros nos asentó muy bien y yo no solo estaba hablando con Kike la otra vez porque me mandaba mensaje 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 yo no le contestaba no le contestaba y yo le puse Kike yo laburo aparte de jugar al fútbol y Kike se reía y me dice muy bien que se yo pero bueno un poco haciendo gracia a ese mensaje yo acá junto con Damián Licio hicimos una empresa importadora y tengo 45 empleados con distintas áreas entonces ella no es solamente el fútbol para mí sino que yo le doy mucha importancia a la empresa tiene la contabilidad de logística de marketing en fin no deja de ser grande para nosotros para nuestro manejo y le damos mucha importancia a Kike entonces hoy en día yo tengo mucha vida acá más allá del fútbol y lo más importante es que Argentina a mí no me brinda la seguridad que yo quiero para mis hijas no me lo da no me lo da y para mí es lo más importante entonces hace una semana yo veo que Lanús espero que no me dejen mentir y si no me equivoco me entero que una nena de 11 años ayer ayer fue ayer fue que bueno una desgracia no importa no quiero caer en la descripción pero o sea qué garantía a mí como argentino me da llevar a mis dos hijas de 6 y 4 años y mi mujer embarazada que vive en una vida muy tranquila acá desde el lado de la seguridad lo que es la seguridad la libertad de salir a la calle tranquilo de tomarme un café y poner mi teléfono ahí de caminar de llevar la nena de sandal en un monopatín en la calle acá enfrente de mi casa en el barrio donde yo vivo en Bolivia esa garantía esa tranquilidad a mí Argentina no me la brinda y para mí es todo la seguridad y la libertad de poder vivir para mí es todo es más que el fútbol entonces realmente la opción de volver a independiente o de que esté mi cabeza se disminuye mucho con todos estos pormenores que te estoy contando si me lo pones así y me pongo como un caballo y te digo independiente o sea sí, para mí es mañana que mis hijas vayan a la cancha entre yo volver ahí es una emoción única para mí y se me pone la piel de gallo ahora hasta nervioso me pongo porque imaginarme entrando a un lugar donde yo comencé y dime el primer paso con 17 años es algo indescriptible no es más no es menos no es de más hincha ni de menos hincha es otra cosa es otra sensación y es algo que que no te puedo yo explicar porque es algo muy interno muy que lo viví yo ni siquiera mi familia se lo pude transmitir pero realmente llevarlos a todos a ese contexto me parece algo un poco egoísta hola mi amor es no sé si fui claro me enroque clarísimo clarísimo y sabés que Patricio es brillante tu explicación ya lo dijo antes Juan Pablo pero hay mucho hincha de fútbol que cree que los colores son todo y se entiende porque a los argentinos alguna vez se lo dijeron a Carlos Bianchi mira Carlos Bianchi ahora que se cumplen de vuelta años 25 años que empezó en Boca cuando arranca arranca en un triangular en el norte argentino en Salta y Tucumán y cuando estaba ahí salió a caminar una vuelta a la manzana del hotel todavía no era bicampeón con Boca con lo cual podía andar por la calle y lo detiene creo que era un tucumano lo detiene y le dice Bianchi hay que salir campeón como como una exigencia y Bianchi de pocas pulgas como es y lo era le dice ¿por qué no le pide al intendente que arregle los baches al gobernador que destine bien los impuestos? no Bianchi le dice a usted le pido porque creo que usted me lo puede dar ellos ya sé que no me lo van a dar la resignación no es nueva pero también lo que explica esto es que es lo que sentimos en la Argentina que nos puede dar el fútbol lo que nos pasó en diciembre con la selección la selección nos unió la selección nos reconcilió en familias la selección nos dio felicidad y nos hizo creer que éramos buenos ahora la realidad nos lleva por delante y nos damos cuenta de que somos buenos en fútbol pero que seguimos sin ser buenos en todo lo demás entonces se entiende absolutamente lo que vos estás explicando y te faltó un detalle que si vos estás jugando y en la platea están tus hijas con el comportamiento de los hinchas muchas veces en las plateas tampoco vas a jugar tranquilo porque vas a estar atento a lo que pasa en la platea con tu familia entonces es cierto no es el lugar ideal que uno elegiría si no fuera con el corazón si se pone a pensar y analiza todo lo que vos acabas de describir es absolutamente comprensible la conclusión a la que llegaste me quedé con mucha intriga sobre esa empresa de importación pero lo vamos a hablar lo vamos a hablar el otro día si querés y con Damián Licio aparte que llevo una vida ahí en Bolivia quería decir algo recién que te interrumpí perdón no te quería hacer un paréntesis que dentro de toda esta crítica que yo le hice de cierta manera a la organización y al fútbol boliviano cabe destacar y algo que quizás me olvidé y es algo muy a favor que tiene el pueblo boliviano de que vos vas a jugar acá un clásico hay 40.000 personas y tenés 20 y 20 todas mezcladas 20 personas de Strongest 20.000 personas de Strongest 20.000 personas de Oliver y están todas mezcladas mi familia está ahí y hay dos goles de Bolívar y se gritan y hay dos goles del Tigre y se gritan y no hay ningún inconveniente y creo que ese es uno de los detalles no menores que todavía puede aguantar el fútbol boliviano que no hay ningún inconveniente acá no pasa nada en la cancha o sea lo de tener que agarrar o sea lo de tener que agarrar a gente y decir bueno que el rival no vaya a la cancha para que no haya problema me parece que es ver bueno tiene un desencadenante como vos decís que bien arrastra de un tema político cultural creo que es mucho más profundo y no nos alcanzarían días para desarrollarlo es para otra oportunidad que seguramente vamos a pedirte porque ha sido un verdadero placer charlar con vos Patricio le mandamos un beso muy grande a tu mujer a tus hijas a esa panza y que vaya todo bien que sea una buena experiencia estos cuartos de final con el Inter que es un muy buen equipo que tiene al chacho de técnico y que no se la van a hacer fácil abrazo grande seguro muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo enorme brillante Patricio Rodríguez extraordinario